Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar, si quieres venirte a mi casa